Estoy seguro que todos o la mayoría recordaréis el Need for Speed Most Wanted del 2005, un juego que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos de conducción y que aún todavía se sigue teniendo muy presente especialmente por el vehículo héroe que escogieron para el mismo, uno que representa tanto a dicha entrega que todo el mundo que ve ese mismo vehículo aunque sea sin su diseño y kit lo asocia a la franquicia Need for Speed. Esto es algo único y que muy pocos vehículos logran en otros videojuegos, quizá el Suzuki Escudo Pikes Peak con Gran Turismo o el Kart de Super Mario Kart. Es posible que incluso si eres un boomer como yo asocies el Ferrari Testarossa con Outerun, pero se pueden contar con los dedos de las manos los videojuegos que solo con ver una fotografía sabes completamente qué juego es, pero si pensabas que esto que estás viendo de fondo es Need for Speed Most Wanted modificado hasta arriba, siento decirte que te equivocas, pero tranquilo si lo confundiste era el objetivo. Hace tiempo que la comunidad de Assetto Corsa en PC modeló el mapa de Need for Speed Most Wanted, hizo un HUD totalmente funcional igual que el de dicho videojuego e incluso el BMW M3 GTR de competición que podíamos utilizar en él con su diseño. No voy a hacer un tutorial de cómo se instalan estos mods, pero sí os dejaré en la descripción y en un comentario fijado los enlaces para poder obtenerlos totalmente gratis, pues me instalé todos ellos para hacer un experimento. Las físicas de los Need for Speed es uno de los temas más importantes hoy en día con la franquicia y quería comprobar por mí mismo, incluso ayudarme de la nostalgia, para ver si me gustaría algo cercano a la simulación en ellos. Por supuesto, el mejor modo de comprobarlo era modificar a Assetto Corsa hasta tal punto que se pudiese confundir como un Need for Speed Most Wanted con mods y creo que lo he logrado, y tras haber circulado más de 400 kilómetros por las calles de Rockport, he tomado algunas conclusiones. La gracia y lo bonito de los Need for Speed en general para mí tiene tres pilares, el mundo abierto, las persecuciones policiales y la personalización de los vehículos. Pero sinceramente, me costaría digerir un Need for Speed que no fuese arcade. Soy un detractor declarado de los Need for Speed Shift, que son, precisamente, los videojuegos de la franquicia que más trataron de acercarse al concepto de simulador. Obviamente no eran simuladores, pero sí trataban asemejarse a ese concepto, que ojo, ambas entregas me parecieron buenas y son precisamente los precursores de Project Cars. Pero era jugarlos pensando que se llamaban Need for Speed y odiarlos infinitamente porque habían roto para mí lo que representa la franquicia. Obviamente, mi opinión no tiene por qué ser la correcta y, de hecho, mi Need for Speed favorito no cumple con dos de los tres pilares que mencioné antes. Pero su ambiente e historia consiguieron que me enamorase de él completamente y es que mi entrega favorita es Need for Speed Pro Street. Pero ahí sí presentaban una conducción completamente arcade, a pesar de no tener un mundo abierto ni persecuciones policiales. Por lo que tengo claro, y más ahora, que no quiero una entrega que se convierta en un simulador o que trate de hacerlo. Siento que Need for Speed debe presentar una conducción arcade accesible, pero que te permita ir a velocidades irreales, llevar un coche de calle modificado y parecer que estás conduciendo casi un Formula 1. Es algo que transmitía muy bien en Most Wanted y Carbon, lo que me recuerda por qué la mayoría pedís que regresen a un concepto similar al que tuvimos entonces. Por ejemplo, Need for Speed Unbound no os gusta tanto porque cuando le quitas el Break to Drift se asemeja a la conducción de un kart sin marchas. De hecho, se centra al mismo concepto. No pillar bache porque carecen de suspensión y utilizar las trazadas que te hagan mantener la mayor velocidad media sin frenarlo tanto, ya que en Unbound los vehículos reaccionan muy mal a los bordillos e irregularidades en general y si los paras demasiado, luego les cuesta un poco acelerar de nuevo a la velocidad de antes, por lo que renta tomar las curvas cerradas con un giro más abierto de lo habitual para luego acelerar mejor tras ellas. Gracias al vídeo y publicación que hice de qué le pedirías a Need for Speed estoy entendiendo mucho mejor cuáles son las cosas más urgentes que quiere la comunidad cambiar en las entregas de ahora. Sin ese contenido y vuestros comentarios, me limitaría a pedir únicamente lo que veo desde mi perspectiva y no siento que sea lo más adecuado teniendo en cuenta que mi objetivo siempre es y será compartir la opinión de la mayoría al estudio siempre que se me dé la oportunidad de hacerlo, claro. Y ahora que el canal ha alcanzado un número de suscriptores considerable, tengo la posibilidad de precisamente eso, así que si aún no comentaste en dicho vídeo os lo dejaré en la pantalla final y en el comentario fijado, puesto que siempre trato de leer todos los comentarios y algo tan específico es agradable tenerlo en un mismo sitio. Sin mucho más que añadir, tan solo me queda preguntaros qué tipo de conducción preferirías en una entrega de Need for Speed, darte las gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.